de la ciudad de México, Ramón Aguirre, dio a conocer que el corte de agua en la ciudad durará 72 horas y no 98, como se había dado a conocer originalmente. Aseguró que el corte no deja de ser algo manejable para la ciudad, porque es algo que ya se había hecho. Dijo, me ocupa, pero ya no me preocupa tanto. Explicó que el objetivo del corte es dar mantenimiento al sistema Kutzamala, ya que si no se hace de esta manera podría presentar fallas más adelante, por lo cual habrían otros cortes no programados. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.